Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Soy yo, Franco Echidna Y hoy voy a mostrarles cómo juego en un viejo SRB2 jugado O sea, no es el SRB2 actual, no Este es el viejo SRB2 que es el .1 No, espera Es el 1.09.4 Sí Si me entendieron, grosso Ahora vamos a ir a jugar en el WAD Eggman Way 5 Base Bueno, como es eso Porque Les quiero mostrarles cómo es el juego Es el mejor WAD de todo el SRB2 Genial Pero Como que no voy a jugar a todos los niveles porque es muy largo y para eso tengo que ser en una sala de video Voy a jugar al final Bueno, depende de lo que ustedes quieran en los comentarios Y hago una sala de videojuegos y hago una sala de videojuegos que yo mismo jugando todo en Eggman Way 5 Hidro de la Fuego Hidro de la Fuego Y eso sería espectacular Espectacular Ah Jaja Bueno, vamos a empezar más Bueno, vamos a empezar más De hecho, es una sala de reforz , pero es el .0 Pero aquí lo voy a jugar Ah, ahora lo hacemos hoy ¡Ay madre de Dios! los temas son bastante bien hechos, me hace sentir bien, pero vamos a empezar eso, esperen un cachito que tengo que ver algo ahora, bueno seguimos disculpen por las transmisiones es que mi perro estaba comiéndose la remera esa, acá tenemos todas las remeras rápido, bueno no les voy a hacer, no les voy a decir mucho porque obviamente ustedes no quieren spam, así que, vamos para allá, vamos para allá, lo que me encanta de los estrellitos del primer nivel es que cuando terminas vas tan rápido que lo volteas con la brisa y eso es algo simpático pero en este juego no pasa así, osea te acercas un cachito y enseguida gira rápido, ahora vamos a empezar la pelea contra Spindon Bro, Boss, Brad, supongo que es Brad, porque no se si se llama Brad, hijo de mi puta, esta pelea es la mal que hay, hijo de Super Sonic, usted puede saber a este con este, la puta madre, y el hijo de puta onza, en teoría es bastante fácil, si sirve en una perspectiva, porque solo es ver donde vienen los disparos sin ir para allá, nada de otro mundo, ah y con la man, y con el coso chiquito es difícil, ahi viene, hijo de mi puta, primero hay que escondarse en estos cosas para el que no te quita bien, ohhhh, no lo jugador, no lo jugador, salve ahí, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta, ah, no me gusta, ah, no me gusta, no me gusta, Bueno, si verán este Prat es bastante difícil, porque este Watt es bastante complicado, es el mejor Watt que conocí en toda mi vida. Bueno, el que me recomendó mi amigo Nico Cibernet, porque este Watt es el mejor de todos, no sé por qué no lo conocimos desde antes, no sé por qué yo no lo conseguí, o sea... ¡Ay, concha de mi madre! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, concha, concha, concha! ¡Ay! ¡Ay, concha, concha, concha! ¿Este hijo de puta dónde fue? ¿Dónde está? ¡Ahí vi! ¡Ahí vi! ¡Ahí vi! ¡Hijo de puta! ¡Vení! ¡Ahí! ¡Ahí la huecho! ¡Vale! ¡Vení verga! ¡Te pudré todo el rancho! ¡Hijo de mi puta! ¡Hijo de mi puta! ¡Hijo de mi puta! ¡La concha de tu madre! ¡Ay! ¡Hijo de puta! 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 ¡Ay! ¡Toma! ¡Ah! ¡Me inflata tu madre! O sea, el tema es jugar niña, o sea... Cuando jugamos a más de un jugador, el hijo de puta nos teletransporta y eso nos confunde ahí. ¡Oh hebben! ¡Aberta tu they can... Es el ratón! En los jugados si ni solo... me está asustado bien. ¡Y hijo de mi puta! Nhay una vez de esa trampa el hijo de perra. A ver dónde está el hijo de puta madre... Es su puta madre... El que lo parió. Creo que ahí, no, hijo de puta Ahí está, ahí está Tengo otro hijo de perra Vení para acá, vení para acá Dale, 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 parte de mano Hijo de puta Parte de mano, hijo de puta Concha, concha, concha No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, ahí ya lo cabe como era El hijo de puta de este No era Braven realmente Se era Metal Sonic Y ahora va a ser una bola de energía que va a destruir todo el planeta. Nosotros tenemos que ir para allá, para evitar la explosión nuclear de todo el mundo. Por eso tengo que convertirme en Sonic. Porque es Sonic de rápido y núcleo clínico. O sea, no me va a joder. A ver, vamos, vamos, vamos. A salvar el día. En este WoW te dan más personajes. Pero como que no los tengo ahora, mejor me conformo con los tengo. Un clásico. Yeah, no me va a destruir antes de Super Sonic y me corre como la puta madre. Dale, dale, dale. Ay, poncha, poncha cachucha. Dale Sonic, no podes, no podes hijo de puta. Es todo un suicidio esto Intentar ganarle este hijo de puta Pero bueno Ya ganamos Este es el verdadero final Del WAD Bueno, creo que así es porque Vi otros mapas de finales Que Medio me confunden Si, medio me confunden Tadadadadadadadada Bueno Este es un WAD bastante bien hecho Estos son los que hicieron O sea Los tipos que hicieron el WAD La verdad Es un son grosso Yo lo respeto Crédito para Para los maestros Estos Ah, nada S-S-S-S-S-M-T-I Hizo todo Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Esa es mi última demo de SRB2. ¿Estás cuenta de este final? Bueno, también quiero un edit de esto. Ahora está hallado. No sé de qué tiene bueno, pero bueno. Espero que les haya gustado y nos olviden de contar. Ah, bueno, ya lo sé. Bueno, chao. Y ya les pongo mi Twitter y mi debi en ahora para que lo visiten. Vale. Chao. Sí, sí, ya entendimos. Sí. 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 Sí.